Buenos días amigos, bienvenidos a Raid Shadow Legends. El video de hoy es patrocinado, así que antes que nada un agradecimiento enorme para Raid Shadow Legends y Plurium por darme el chance de trabajar con ellos en esta promoción. Raid Shadow Legends es un juego de estrategia tipo RPG por turnos, con una variedad de campeones o unidades increíble y unas modalidades de juego muy muy buenas. Hoy vamos a ver algunos de esos detalles, un tipo de guía me dio para empezar desde el punto de vista de un noob, porque yo si lo he jugado pero no soy para nada un experto. Aquí estamos entonces en la pantalla principal adentro del juego ya después de haber completado el tutorial. Y lo primero que les voy a mencionar es que Raid está disponible para dispositivos móvil, tanto en iOS como en Android, pero también para PC y para PC ni siquiera necesitan emulador. Plurium tiene un cliente para sus juegos que los hace correr súper súper suave. Los enlaces para bajar el juego estarán todos en la descripción y también les voy a dejar algunos enlaces para recursos útiles que les pueden ayudar porque los voy a mencionar acá durante el video. Raid como les mencioné entonces es un juego de estrategia por turnos en el cual podemos desarrollar nuestras unidades para progresar tanto en calabozos, en PvE como en PvP. Tiene una cantidad de contenido absurda, porque el juego no es exactamente nuevo, ya tiene un par de años de historia, entonces los que empezamos ahora nos podemos aprovechar de esos años de desarrollo para disfrutar todo el contenido que tienen disponible. Pero lo bueno es que también tiene muchísimos recursos para gente que está empezando como nosotros, incluyendo un Discord oficial con salas en un montón de idiomas distintos y una comunidad súper activa. Creo que aquí hay casi 13.000 personas colaborando todos los días. También tenemos el foro oficial de Raid Shadow Legends aquí abajo de los foros de Plurium y todo un subreddit dedicado al juego. También hay un montón de canales acá en YouTube subiendo videos con guías de personaje, de calabozo, todo, todos los días. Y como pueden ver, el juego está en español. Además de muchos otros idiomas, está en español, lo cual es genial para nosotros. Vamos a ver entonces todo lo que este juego tiene para ofrecer, empezando por las unidades, que en este juego se llaman campeones. Como pueden ver, yo estoy en nivel de cuenta 15, o sea que ya he jugado un buen poco, y este es mi arsenal, digamos, este es mi ejército de personajes que tengo hasta ahora. Y algo que me llamó la atención desde el principio es el detalle al diseño de los personajes y los escenarios y los jefes, que vamos a ver ahora en un rato. Este hermoso Frankenstein, que no parece mucho acá en pantalla, es el mejor campeón que yo tengo en este momento. Este loco tiene cuatro habilidades que le permiten todo, desde atacar individualmente aturdiendo, atacar en área aturdiendo, proteger a todos sus aliados de la muerte. Este mal es un ídolo. Estos son los que yo tengo disponibles, incluyendo al hijo acá de Jabba the Hutt, que se le murió el bebé en la mochila. Pero la cantidad de personajes que tiene el juego es absurda. Vámonos acá a índice rápidamente. Y estos son las razas, las distintas razas, especies o tipos de campeones que podemos tener. Desde los humanos, como siempre, protegidos con sus armaduras, porque si no serían demasiado débiles. Pasando por elfos de todo tipo, guys. Y chequense el diseño de estos personajes, el detalle que tiene cada uno. Tenemos elfos, bárbaros, orcos, pero algunos de mis favoritos, ¿dónde están? Son los enanos. Son los enanos, los dwarves. Me encantan, siempre me han encantado. Como pueden ver, el diseño, el tipo, el estilo del arte de este juego es muy de fantasía. Me recuerda inmediatamente a Lord of the Rings. Y en Lord of the Rings los favoritos son los dwarves, los enanos. Como siempre, rodeados de todo su tesoro. A estos malos no les importa nada más. Y todos estos campeones vienen en distintos niveles de rareza. Empezando por los infrecuentes, raros, épicos y legendarios. Que obviamente serían como los cinco estrellas, digamos, los más difíciles de conseguir. Algo que me gusta también es que aunque este juego sí tiene distintos elementos, cada campeón es único. O sea, no hay tres versiones de este Mortum Macab de distintos colores. Cada unidad tiene un elemento y es única en el juego. Teniendo eso en cuenta, la cantidad de unidades disponibles es ridícula. Porque normalmente estos juegos lo que hacen para inflar los números es que te dan distintos sabores de cada unidad. No, aquí todos son únicos. Obviamente el juego tiene el elemento gacha, que es la forma de obtener estas unidades. Y eso lo podemos hacer ya sea con invocaciones, aquí abajo del portal de invocación, o también fusionándolos. Que es una función muy chévere del juego que te permite obtener unidades muy muy raras, fusionando las unidades más comunes. Como ya saben, yo soy un enfermo de las invocaciones y tengo unos cuantos diamantes acá disponibles. Además de estos 20 summons antiguos. Voy a ver qué más puedo comprar con estas gemas y tiramos unos cuantos summons a ver si tenemos suerte. La tienda entonces está escondida atrás mío. Está por acá en esta esquina, así que vamos a chequear a ver qué tipo de ofertas tienen. Y de una me encuentro acá que me están dando dos cosas gratis. Todo lo que sea gratis me encanta, así que las vamos a reclamar. Y como siempre tenemos paquetes que podemos comprar con dinero. Y paquetes que podemos comprar usando los dos tipos de moneda en el juego. Esta, la plata, se puede obtener más fácilmente. Se puede farmear en calabozos. Y las gemas son la moneda premium. Me voy a ir entonces a la tienda de gemas porque es lo que tengo. Y creo que uno de los paquetes que más vale la pena comprar son estas 11 invocaciones antiguas por 900 gemas. Vamos entonces al portal donde ahora tenemos 32 invocaciones antiguas. Pero primero voy a salir de estas sencillas. Aquí creo que no me puede salir nada muy raro. Pero igual, para evolucionar otras unidades buenas sí se necesitan materiales. Como por ejemplo esta intercesora. A la cual sin duda vamos a sacrificar. La predicadora tiene el mismo destino. Y esta mata magos también es una estrella. Así que sin duda será sacrificada para los dioses también. Ahora sí entonces vamos con los fragmentos antiguos. Y tenemos la opción de invocar individualmente o de tiros de a 10. Voy a hacer los dos individuales y después tiramos 3 tiros de a 10 a ver qué tipo de suerte tenemos hoy. Me salió el hijo de Jabba de Jot otra vez. Pero este es distinto. Esta creo que es otra especie. Porque el primero que yo tengo es 4 estrellas. O sea que este man es distinto. Ahora tenemos a Kael. Este es uno de las mejores unidades para empezar. Y fue algo que se me olvidó mencionar. Cuando uno arranca el juego cumple un tutorial como la mayoría de estos. Pero es un tutorial de unos solo 5 minutos. O sea que no es muy pesado. Una de las unidades que le dan a escoger es este Kael. Y este tipo es una bestia. Estoy contento que me haya salido otro. Porque quiere decir que le puedo subir las habilidades al mío. Vamos con la última. ¡Ay no! Íbamos a hacer 3 de 10. Me pasé. No importa, no importa. Hacemos 2 de 10 entonces. Aquí me salió uno de los enanos. Pero desafortunadamente solo 3 estrellas. Voy a tirar uno de estos. Y si me alcanza la plata afortunadamente. Hello. No tenemos espacio. Menos mal no me gasté todos mis diamantes. Vamos a tener que expandir el espacio. Listo. Por favor que me salga un legendario que no me ha salido hasta ahora. Please, please, please. 3 estrellas, 3 estrellas, 3 estrellas, 3 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 3 y el último 3. Pero bueno, nos salieron 2, 4 estrellas y estos 2 no los tenían. ¿Me deja invocar otra vez de a 10? Sí, pero tengo que ampliar nuevamente el espacio. No importa, lo ampliamos. Por favor, un legendario. Please, jueguito, please. Please, Jimmy, 3, 3, no, 3, carnicero. Este mal, me voy a hacer amigo de este mal para los asados. 3 estrellas, no, todo 3 estrellas, guys. Es todo 3 estrellas. La maldición me persigue para todos lados. Me quedan entonces, no disponen de suficientes recursos. Oh, oh, nos quedamos sin plata, guys. Como bien sabemos en este tipo de juegos, la misión principal, el enfoque es evolucionar a nuestras unidades, a nuestros campeones, hacerlos más fuertes y poder progresar en calabozos y en pvp. Para subir a nuestros campeones tenemos varias opciones distintas. Primero que nada están los niveles. Por ejemplo, mi Frankenstein este está en 4 estrellas, nivel 18. Si le quiero subir de nivel tengo que alimentarle otras criaturas o, aún mejor, lo puedo llenar de cerveza de su mismo tipo de elemento, agua con agua, lo cual le sube un montón. Miren, una sola cerveza lo lleva de nivel de borrachera 18 a nivel 20. Esta es mi unidad principal, así que yo le voy a meter las 3 cervezas que tengo para llegarlo a nivel 25. Esto también cuesta plata. O sea que ya se pueden dar cuenta que lo que más va a haber que farmear, yo creo, en este juego va a ser la plata. Voy a subir también al hijo de Jabba the Hutt. Y este tipo es verde, o sea que si tengo cervezas verdes se las puedo clavar también. Vamos a ver si lo logramos llegar a 25 también. Este man necesita más porque es más gordo. 25. Listo. Y 35 mil de plata. Nuevo nivel. Nivel 25. Mis fauces grandes. Por último, voy a subir a Kael, que fue la otra unidad que les mencioné. Que es súper sutil y útil porque tiene unos ataques en área que pueden ayudarlos a pasar calabozos casi que instantáneamente. Entonces, me había salido otro Kael, pero este Kael tiene un destino distinto que les puedo mostrar acá. Es el de mejorar habilidades. ¿Ok? Entonces, tengo a Kael escogido. Puedo mejorarle sus habilidades alimentándole más de sus hermanos, de sus gemelos. O con estos libros. Pero, como siempre, estos libros son súper exclusivos, súper difíciles de conseguir. Entonces hay que pensar muy bien dónde gastarlos. Así que por ahora yo simplemente le voy a subir, le voy a meter un Kael de estos. Y cuál de las habilidades va a subir es aleatorio. Esto es random, no hay cómo escogerlo. Le damos mejorar y yo creo que la que más quiero es esta. Que es un ataque de área que nos ayuda a pasar calabozos rapidísimo. Por favor, la segunda. Sacrificar. Ay, me subió la primera. ¿Por qué mi suerte es así, man? Tenemos otro menú entero acá abajo, el gran salón. El cual ni siquiera he empezado a investigar todavía. Pero como les digo, es tanto al principio del juego. Que lo estoy tomando paso a paso, desarrollando primero mis unidades. Y después vendría a ver acá qué es lo que me dan. Pero evidentemente podemos obtener una cantidad de stats adicionales. Como siempre en este tipo de juegos, para mantenernos activos, nos dan una cantidad de cosas que hacer. Empezando por recompensas de progreso, por llegar a nivel 15. Tenemos recompensas solo por meternos todos los días, incluyendo algunos héroes especiales. Misiones y desafíos para mantenernos entretenidos durante literalmente horas al día. Hay tantas cosas en este juego que hacer. Que pueden jugar, sobre todo cuando empiezan. Que les regalan un montón de esta energía. Miren la cantidad que yo tengo acumulada. Les dan para jugar durante una semana. Yo creo que sin parar. Pueden estar todo el día conectados. Pero bueno, ya tenemos nuestras unidades. Sabemos cómo subirles de nivel. Sabemos más o menos cómo funcionan. Algo que no mencioné, que encontramos acá abajo del menú de campeones. Es que a cada unidad se le puede equipar artefactos. Estos artefactos nos suben los stats de cada unidad. Pero también tenemos bonificaciones por completar sets. Por ejemplo, si tenemos dos artefactos del set de vida. Nos da 15% más de vida. Tenemos set de defensa, probabilidad de crítico, puntería, robar vida, golpes críticos y velocidad. Que como ya sabemos muy bien, velocidad al final del día es lo que ganan los partidos. Pero bueno, ya llevamos un buen rato hablando de las unidades. Ahora vamos a verlas en acción. Y para eso nos vamos acá al menú de luchar. Donde tenemos la campaña, que sería la historia del juego. Mazmorras, que son distintos calabozos donde podemos obtener ciertas recompensas. Tenemos una guerra de facciones que parece ser por elementos. Lo cual nunca había visto antes. Arena, donde nos enfrentamos a otros jugadores en vivos. Y jefe de clan. Porque este juego tiene clanes también. Y yo tengo un clan, lo que pasa es que no hemos jugado mucho. Pero ya Yogas Bomb existe en el universo de Raid Shadow Legends. Tenemos 30 de 30 jugadores, pero no hemos sido muy activos. Maybe es hora de ponernos las pilas. Si no estoy mal, hay más de 200.000 clanes en el juego. En todos los idiomas imaginables. Inglés, este idioma no tengo ni idea que es. Por acá hay uno ruso. A ver si logramos encontrar alguno en español. Aquí encontré uno en español. Nexus Void está en rango 42. O sea, bastante bien. Entonces tenemos un representante en el Top 50. Para mostrarles cómo funcionan las peleas. Voy a continuar con la historia. Que ya íbamos creo que por el nivel 6. Voy a traer a mi equipo entonces. El líder va a ser Kael. El cual nos sube la vida. Después tenemos al elfo oscuro este. Que también habíamos nivelado un poco. Y por último mis dos super tanques. Estas son unidades que se conocen como Bruisers. Unidades con muchísima vida. Pero que también pueden hacer daño. Y pueden terminar ganando la pelea solos. Creo que eso fue lo que más nos pasó en las últimas que hicimos. Todo el mundo se muere incluido Kael. Porque el pobrecito es squishy. Como es un atacante obviamente es squishy. Y siempre nos faltan el gordo y el Frankenstein. Una cosa que me gusta mucho también. Es que tenemos las opciones de aumentar la velocidad. Para poder pelear un poquito más rápido. Y jugarlo en manual. Lo cual conviene hacer mucho en peleas contra jefes. O en automático. Aquí para propósitos de la demostración. Vamos a empezar en manual. Y siempre el primero que se mueve mi equipo es Kael. Esta habilidad es un ataque de área. El cual si no estoy mal. Bueno no eliminó a todo el mundo. Pero los bajó a la mitad. Y me causó un contraataque. Ok mi elfo oscuro este. No me acuerdo muy bien que hace. Pero como pueden ver por los iconos que salen arriba de los enemigos. Tenemos unidades que son débiles o fuertes contra otras unidades. Si el icono que sale es amarillo. Quiere decir que somos neutros. Si el icono que sale es rojo. Quiere decir que somos débiles. Como en este caso mi Frankenstein. Yo creo que se siente un poco atraído con estas chicas. Entonces se le debilitan las rodillas. Vamos con el segundo ataque de área. Kael tiene dos ataques de área. Y es lo que lo hace súper súper bueno para progresar en calabozas. Desintegrar. A estos les hicimos daño porque somos fuertes. Pero a estos casi que ni los tocamos. Mi gordito este lo que hace es que revive. Revive y protege a mis unidades. Y mi Frankenstein si tiene un ataque de área fuertísimo. Van a ver. Es este creo. Ataca a todos los enemigos. Tiene un 50% de probabilidad de aturdir. Ok. No se alcanzaron a morir. Pero estamos cerca. Con Kael vamos a rematar a este. Saben que estoy viendo que tengo estas dos unidades. Creo que son oscuras. Y son débiles contra casi todo lo que estamos peleando. ¿Ven? No hacemos un carajo de daño. Y yo creo que la inteligencia artificial es mejor que mi cerebro. Así que vamos a ponerlo en automático. Como pueden ver mi Frankenstein protege. Y ahora baja muchísimo el daño que me hacen. Por más que estas unidades son fuertes contra mí. ¿Vieron? ¿Para qué lo intento manualmente si la inteligencia artificial es mejor que yo? Prafata, prafata. El gordo entonces no tiene ataque de área. Pero lo que hace es que nos rescata. Si estamos a punto de morir. El gordo este nos puede revivir. Perfecto. Mi pobre elfo. Este man hay que subirle el nivel. Ya. Ya se murió. Y no quiero ponerlo en auto. Espérate. Ay. Lo revivimos antes del jefe final. Ah, no, no, no. Ya está en la tercera ronda. Ok, genial. Entonces de recompensa nos dieron unas estrellitas chinas voladoras de Naruto. Y un poco de plata. Que como ya vimos se necesita mucho. Esa es la historia entonces. Si queremos correr mazmorras o calabozos. Donde nos dan todas las cosas que necesitamos para mejorar a nuestros aliados. Cada uno de estos calabozos nos da algo distinto. Y es bastante fácil saber que nos da que porque tiene unos iconitos muy convenientes acá. Hay algunos totalmente imposibles. Creo que el dragón es uno de los más difíciles. Voy a intentar el primer nivel. Pero tengo el presentimiento de que vamos a fracasar horriblemente. Y aquí si no confío en lo absoluto en mi estrategia. Así que lo voy a poner en automático. Y voy a rezar. Ey, esa chica tiene un ataque doble en área. Ok, definitivamente este elfo lo vamos a retirar. Ey, podemos pasar el primer nivel de dragones. A ver, a ver como lo voy a dejar en automático. Confiemos. Si, lo podemos pasar. El primer nivel como que no está tan difícil. Pero es lo que les decía al principio del video. El diseño de los personajes y de los jefes me encanta. Es totalmente fantasía. Lo cual siempre he sido super fan. Mis dos series de películas fábricas son Lord of the Rings. Y todo lo que tenga que ver con fantasía. En que veo Harry Potter. Y este man tiene cara de dragón de Harry Potter también. Perfecto, si podemos. Y subimos de nivel la cuenta. Very good, mondongo my friends. Aquí nos dan entonces a... Perfecto, nos dan artefactos. Entonces si queremos mejorar la calidad de artefactos que tenemos equipados en nuestras unidades, en nuestros campeones. Tenemos que correr estos calabozos. Entre más alto el nivel del calabozo, mejor calidad de lo que nos dan. Ahora me voy a aventurar arena para hacer una pelea de PVP donde arena clásica. Donde la última vez que intentamos me hicieron, me destruyeron. Pero hey, este Jivo está nivel bajo. Vamos a luchar con Jivo y vamos a traer al equipo. Este mismo equipo. Es el único equipo bueno que tengo por ahora. Si no ganamos esta pelea, guys, me retiro de los videojuegos por siempre. Es más, creo que los podemos one-shot ya. Casi. Este es ataque en área también. Very good, mondongo. Ganamos una pelea de arena. Somos re fuerte, guys. Abusando de los noobs. El otro día me pasó esto. Vi que tenían una defensa con una sola unidad y dije, uh, esta la ganamos fácil. Vamos a pelear con esta. Y esta unidad me one-shotió al equipo entero. Así que no voy a jugar con él. Oh my god. Se dio escudo y se dio velocidad. Nos protegemos. Resistido. Ataque de área otra vez. Ah, no, estamos... Frankie. Pensé que ya había subido de nivel suficiente, pero evidentemente soy una basofia. Perdimos puntos. Dos. Por último, les voy a mostrar una opción que me parece muy chévere y que ojalá más más juegos tuvieran. Y es esta opción de entrenar a un personaje automáticamente sin tener que estar conectado jugando. Ahora, la pregunta es por qué no me deja entrenar a estos tres. No tengo ni idea. Así que voy a entrenar a mi elfo oscuro, que es el que sí me deja poner acá. Y este man va a subir de nivel automáticamente sin yo hacer nada. Mientras no esté jugando porque me fui a comer, me fui a hacer un asado. Así que amigos, antes de terminar, los invito a probar Raid Shadow Legends. Hagan clic en el link que está acá en la descripción para bajar el juego ya sea para su móvil o para PC. Y si son jugadores nuevos, recibirán 50 mil de plata, 50 gemas rojas, una recarga de energía para poder seguir jugando, una llave de jefe de clan, 5 fragmentos misteriosos para invocar, un día de impulso de experiencia para subir de nivel más rápido y un campeón gratuito que es esta hermosa chamán de la facción de orcos. Estas recompensas estarán disponibles solo durante los próximos 30 días y las podrán obtener directamente en su inbox acá dentro del juego. Los enlaces para bajarlo están acá en la descripción. Yo me despido por hoy, nuevamente gracias a Raid por la oportunidad de trabajar en este proyecto. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.